Hola, bienvenidos a Uncomo, hoy haremos la pulsera de Gana. El primer color es el rojo, haremos nuestro 8. Colocamos 3 gomidas. Y poco a poco vamos subiendo. Cada vez que ponemos una, ponemos otra. Pasamos al color amarillo. Haremos la mitad del color amarillo. Y le pondremos un poquito de negro para simbolizar la estrella negra que tiene en el fondo. Y seguimos con el amarillo. Vamos a bajar un poquito de esto. Lo jalamos un poquito a ver que quede bien. Vale. Pasamos al verde. Vale. Para acabar, le ponemos el ganchito, es importante que cojáis las dos porque si no se os soltará, se os irá deshaciendo la goma, o sea, la pulsera. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, hemos hecho la pulsera de gana, en la parte lateral podemos ver la franja roja, en medio el fondo amarillo con su estrella negra y el color este verde más oscuro en la parte lateral. Espero que os haya gustado, si ha sido así podéis darle a like y hacer algún comentario sobre nuevas propuestas o lo que os parezca. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!